Buenos días, ya salió el sol a todo lo que da, atrás, a mano izquierda del muerto, de la isla del muerto. Le hicimos unos lanzos pero no salió nada, ahorita vamos a ir a calar playa con las sardineras a ver si, si pega algo. Esperemos que nos vea algo, este es el campo también, nueva cuenta, segunda oportunidad, acá el tío mira. Vamos a hacer una panorámica de acá de arriba, vamos a ver si se deja tomar una. Vamos a ver si podemos tomar una panorámica aquí. Este es acá, el VIP, el VIP, y aquí hubiera puesto la casita de Camparda, para estar desde arriba de la loma, divisando desde el divisadero, toda la sierra mira. Esta es la sierra que contiene el mar, si no se fuera hasta el Pacífico. Este es el muerto, el famoso muerto, y los pájaros andan en Miami, ahí va a estar el comedero. Lo hicimos alrededor de unos 15 lances, y se me atoró aquí, ahí se me atoró, por un poquito y pierdo el señuelo. Pero, logré despegarlo de la piedra. Mira, este está, está crítico. Ay cabrón, está para caerse, la madre. Necesita una buena soldada. Ya está para caerse, señores, un borracho aquí sí se va. Se va, se va, se va, se va y se fue. Este es, la panorámica es del cerro. No, aquí de la torre de control. Ahí está. Ahí anda toda la coyotera anoche. La traila estaba cerrada, la traila estaba cerrada y no pude quedarme en la traila. Pero, dormí bien a gusto. Aunque ahí me andaba queriendo mear un coyote anoche. Yo creo que espantara. Lamentadas. Pero es esta, la traila 1, la traila 2, y la traila 3, y el carrito aquí. Este es delictivo. Allí donde es delictivo. Ahí están los sanitarios. Para que vengan y disfruten de un buen fin de semana. Aquí con Don Tano. 25 dólares la, la entrada de carro. Con derecho a cocina, baños. Y, todo lo necesario para pasarse el agua dulce. Para bañarse. Agua potable para tomar café. Esta es la postal del huérfanito. La salida del sol. El sol naciente. Este es el campo tan nuevo. Este es el mar de Cortés. Golfo de California. Un mar mermejo. A ratito se van a acercar las turbinas. Ahorita estoy pensando en ir allá. Al punto secreto. A ver si encontramos alguna salida. Tara, 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 tara. Bueno, mis amigos. Este es. Un punto. Entonces a ver si le ponemos en pausa. Bueno amigos. Este es el. El. La isla del muerto. Vamos a acercar a la isla del muerto. Andale. Es la isla del muerto. Y arriba está el sol que lo tapó una nube. Esa no la tapó. Pero es la isla del muerto. Atrás está la poma. Y. Son cinco islas. Y la del huerfanito que es esta. Este es el huerfanito. Este. Este es el huerfanito. Porque está solito aquí. Ay. Me pasé. Me pasé. Me pasé de enfoque. Ese mero es. Ese mero es el huerfanito. Porque está solito. Aquí andan los pajaritos mire. Aquí andan los pajaritos mire. Que empiezan a querer comer ahí. Para que. No, ya vienen a reposar la comida. Pueden a comer. Y ahora están reposando la comida. Ya se ha parado una nube. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A rato que empiece el comedor. Vamos acá. Vamos a tirarlo. Bueno. Aquí están las trailas. Los requieren acampar en trailas. Traigan sus casitas de acampar. Ahí van a ser palapas. Pero. Las destruyó el huracán. Bueno. Ahorita continuamos transmitiendo. Ya estamos a ras del suelo. Vamos a ver si lo podemos hacer más chiquito. Así. Ahí ven. Unita recién. Taratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar. Ahí andan los pescadores que salen a la panga a pescar. Y nosotros nos vamos a ir a. Nos vamos a ir allá a. Nuestro lugar secreto. Aquí está nuestro campamento. Nuestro amado carrillo, el señor de los suelos, y a un lado del yate, aquí hicimos nuestro campamento, nosotros, cual frío y que frío, ok, fin de la transmisión.